Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Pamela Márquez, soy miembro del equipo de coordinación del foro. Esta es la tercera edición del foro de la Red de Investigadores en Diseño, que se realiza los días martes 27, miércoles 28, jueves 29 y viernes 1 de marzo de 2024. El objetivo es crear y consolidar una comunidad amplia, diversa e inclusiva de investigadores en diseño al alcance internacional. En total son 37 comisiones con 320 ponencias de docentes, académicos, profesionales de 23 países que prestan y comparten sus investigaciones y producciones, reflexiones, propuestas sobre el extenso campo del diseño desde una perspectiva multidisciplinaria. La Red de Investigadores en Diseño cuenta con más de mil miembros adheridos entre instituciones y personas y es coordinado por el Instituto de Investigación de Diseño de la Universidad de Palermo. El foro es una actividad abierta al público, por eso primero se presenta cada expositor y al final se abre un pequeño espacio de preguntas que las personas, tanto expositores como miembros del público en general que estén asistiendo, pueden dejar en el chat. Las comisiones del foro se graban y estarán disponibles en nuestro canal de YouTube a partir del viernes 5 de abril de 2024. Esta comisión se llama Comisión Digital A y vamos a comenzar con la presentación de Andrés Mauricio Vázquez desde Colombia. Mauricio, te escuchamos. Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Ya están viendo mi pantalla, ¿correcto? Así es. Perfecto, primero que todo quiero presentarme, mi nombre es Mauricio Arguello, yo soy diseñador industrial, especialista en docencia universitaria, magíster en diseño y maestrante en educación. Mi ponencia al día de hoy se basa en una investigación que realicé con la Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá titulado Tecnología 5.0 como apoyo a prácticas de manufactura sostenible en PIMAS. Muy bien, antes de pensar quiero hacer un breve resumen, lo que buscó esta investigación fue encontrar el estado actual de la apropiación de las tecnologías 4.0 y 5.0 en las pequeñas y medianas empresas manufactureras y de cómo a través de esta revolución industrial se podía incentivar el uso de prácticas sostenibles en la producción de bienes y servicios. La investigación se basó en entrevistas a expertos, estos expertos tenían conocimientos en cuanto a desarrollo tecnológico, manufactura y sostenibilidad, también hicimos encuestas a empresarios, salidas de campo y un punto muy importante, una revisión sistemática de literatura que nos sirvió para analizar algunos lineamientos conceptuales, casos de éxito y el nivel de la apropiación tecnológica en diversas culturas, organismos y sectores industriales. ¿Qué se obtuvo al final? Debo ser sincero, la investigación se encuentra actualmente a un 90%, nos falta el tema de ajustar las conclusiones con respecto a toda la información que se recolectó durante todo el proceso investigativo y ya temas de forma en el documento. Pero básicamente pudimos ver un mapeo general del estado actual de las pymes, de la ejecución de aquellas prácticas sostenibles y del entendimiento y relación que tienen estas con las nuevas tecnologías, la quinta revolución industrial, la sociedad y la sostenibilidad. Muy bien, para proseguir, debo dar una pequeña introducción, es una contextualización de lo que es sostenibilidad y cómo está Colombia actualmente con respecto a esto. Entonces voy a mencionar a Torres y López en el año 2021, que nos dicen que la sostenibilidad es la forma en la que la organización crea valor para sus propietarios y la sociedad, maximizando los efectos positivos y minimizando los negativos en los problemas sociales, ambientales y económicos. Villalba en el 2019 nos dice que en ese sentido una empresa sustentable se puede denominar como aquella que posee iniciativas empresariales cuya filosofía y cultura de trabajo buscan un balance entre los tres ejes, componentes principales que la conforman, que son la sociedad, el medio ambiente y la economía. Ahora bien, para entender un poco el mercado colombiano, Vanegas en el 2020 nos menciona que de 1.6 millones de empresas en Colombia, el 99.9% son pymes y de estas solamente 524 están adheridas al Pacto Global. ¿Qué quiere decir? Que solamente estas 524 están comprometidas con ser sostenibles a mediano y largo plazo. Por último, Stocks nos menciona que la mayoría de las pymes piensan que su efecto en el ambiente es mínimo. Sin embargo, al tener un porcentaje alto de estas empresas, tenemos una caracterización de un alto consumo de recursos de energía y esto da lugar al agotamiento de los recursos naturales, aumento de emisiones en la atmósfera, que se deriva todo de sus procesos productivos y pues que las alejan de ser empresas sostenibles. Muy bien, teniendo claro eso, entonces voy a sintetizar el problema. Aquí también voy a recurrir mucho a un autor, Martín y Santa María, que nos dice que la contaminación ambiental es una de las problemáticas generadas por la actividad industrial y la cual tiene una interferencia directa y indirecta en la geósfera, atmósfera, hidrosfera o biosfera, tanto de sustancias materiales o de formas de energía, generalmente atropogénicas, que forman parte de dichos ambientes, que no forman parte de dichos ambientes y que están en concentraciones anormales, produciendo un efecto perjudicial inmediato o futuro para uno o más componentes de los mismos. Muy bien, pudimos a partir de esto caracterizar unos causantes del problema. Básicamente las empresas en este momento no son sostenibles, primero, porque no tienen una adecuada dirección estratégica, tienen baja capacidad de inversión. Este, a su vez, se ve reflejado en bajos niveles de investigación e innovación, una mala gestión de los recursos humanos y algo que encontramos que es el tradicionalismo. Básicamente este es el miedo al cambio. Siguen haciendo lo mismo a como lo hacían hace 30, 40, 50 años. A partir de ahí, entonces podemos determinar que las pymes actuales, en su gran mayoría, no poseen prácticas sostenibles de manufactura y esto causa diversos problemas. Primero, aumento de emisiones a la atmósfera derivadas de sus procesos productivos, un bajo crecimiento y desarrollo sustentable de las pymes, pymes que no son competitivas en el mercado frente a otras naciones, falta de innovación en productos que fomenten el consumo sostenible, el agotamiento de los recursos naturales, pobreza y desempleo, y en algunos casos extremos ya el cierre permanente de las pymes. Muy bien, aquí planteamos entonces nuestra investigación. Nace la pregunta guía de todo el proyecto. ¿De qué manera pueden las tecnologías relacionadas a la revolución industrial 5.0 incentivar prácticas de sostenibilidad en empresas pymes manufactureras actualmente? A partir de ahí se redactó un objetivo general y tres objetivos específicos. Identificar de qué manera pueden las tecnologías relacionadas a la revolución industrial 5.0 incentivar prácticas de sostenibilidad en empresas pymes manufactureras actualmente. A nivel específico, identificar tendencias actuales en el desarrollo tecnológico 5.0 y su aplicación en sistemas productivos manufactureros. Caracterizar las prácticas tecnológicas y sostenibles implementadas por las empresas manufactureras. Y por último, identificar la relación entre las tecnologías 5.0 y la sostenibilidad empresarial en pymes manufactureras. Muy bien. Construimos un marco teórico y conceptual. Buscábamos entender la relación entre tecnología y sostenibilidad, industria y tecnología 4.0, sostenibilidad y manufactura, pymes, y determinar qué es una empresa manufacturera. Aquí hago una aclaración. Se escogió las tecnologías 4.0 a pesar de que ya en algunos países estamos en una transición hacia la 5.0. Sin embargo, Latinoamérica está muy atrasada en ese tema. En uno de los documentos que revisamos se pudo establecer que en cuanto a la tecnología 4.0 estamos entre el 70 y el 80% de implantación, mientras países europeos, Estados Unidos y algunos países asiáticos ya están haciendo la transición hacia la 5.0. Entonces, tomamos de referencia esta actualmente. Nuestro marco metodológico. Dividimos el proyecto en tres fases. Cada fase relacionada a uno de los objetivos específicos y planteamos unas técnicas, acciones e instrumentos para hacer el levantamiento de la información. En la fase 1, utilizamos la revisión sistemática de documentos y entrevistas a expertos. En la segunda fase, una revisión documental, entrevistas a expertos, registro anemiótico y encuestas. Y por último, nuevamente, una revisión documental y entrevistas a expertos. ¿A dónde nos llevó eso? Voy a plantear tres tipos de conclusiones. Como les decía, no hemos hecho el desarrollo de todo. Estamos hasta ahora analizando la información que recogimos, pero tenemos algunos datos muy importantes que encontramos en esa revisión sistemática de la literatura. Con respecto al primer objetivo, identificar tendencias actuales en el desarrollo tecnológico 5.0 y su aplicación en sistemas productivos manufactureros, me remito a María Teresa Corbera, que nos dice que el humano debe ser el centro de la preocupación, que todas las tecnologías deben verse en los ámbitos sociales e industriales para así lograr el desarrollo económico sin que nadie se quede atrás. Esta nueva implantación tecnológica debe proveer el desarrollo económico, la innovación proveerá el desarrollo de nuevos productos y servicios y estos deben adaptarse a las nuevas tendencias y necesidades sociales. Hay algo que preocupa en esta transición a la 5.0 y es el envejecimiento de la población versus la baja natalidad y que las máquinas van a estar operadas por inteligencias artificiales al servicio del hombre. Con respecto al segundo objetivo, caracterización de las prácticas tecnológicas y sostenibles implementadas por las empresas manufactureras, ahí también me remito a los siguientes autores, Vilches, Toscado, Gil y Macías. Andrés, ya se nos acabó el tiempo. Pregate la mano a su patito, te pido por favor que concluyas. Listo, entonces, básicamente lo que necesitamos es hacer uso de energías limpias, implementar la inteligencia artificial, la IoT y los cobots como asistentes para la producción de bienes y servicios. Y listo, ya, para concluir rápidamente, un extenderme porque sé que tenemos otros expositores. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Vamos a continuar con el siguiente expositor del día de hoy que está también desde Colombia y es Gabriel Bernal García. Bienvenido. Buenas tardes, Pamela. Buenas tardes, Alejandro. Voy a permitirme compartir pantalla. Bien, ya se ve perfecto. Bueno, inicialmente, mi nombre es Gabriel Bernal. Soy director del programa de publicidad y mercadeo de la Escuela de Artes y Letras de Bogotá, Colombia. De igual manera, dirijo el programa también de diseño publicitario. De antemano, un saludo muy especial para todas las directivas de Palermo, para Oscar, para Jorge Gaito, para Adrián, Pamela. Tengo el gusto de conocerlo hasta el día de hoy. Para Alejandro, muchas gracias por esta nueva invitación. Bueno, en esta presentación vamos a hablar sobre un tema que es conocido por todos nosotros y está de moda hace unos 8 o 10 años atrás, que tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial. Pero voy a enfocar esto en esta investigación que está en proceso todavía y continuará porque día a día va cambiando y que se ha denominado instrumentos tecnológicas, creatividad y de construcción de marcas. Eso nos lleva, pues, a una palabra que es la que está iniciando ahí en la parte superior que tiene que ver con la creatividad. Y planteo el tema desde el siguiente punto de vista. Tenemos dentro de la creatividad actual varios aspectos. Uno tiene que ver con la inteligencia humana y la inteligencia emocional. Y de plano se está hablando, se está generando desde hace algún tiempo atrás, de que la inteligencia artificial está indudablemente que afectando muchísimo el concepto del diseño, la publicidad, la comunicación y el mercadeo. Afectándola desde qué punto de vista. Desde el punto de vista profesional, laboral y la pérdida de muchísimos cargos en las diferentes empresas, instituciones, universidades, agencias de diseño y de publicidad. Es un entorno que se tiene en cuenta porque ya se está hablando de que el diseño lo genera la inteligencia artificial de una pieza gráfica, de una pieza publicitaria, de un logotipo, de cualquier pieza de comunicación. Por lo tanto, en los siguientes minutos hablaremos de ese aspecto. ¿Qué ha pasado o qué pasa en ese momento con la inteligencia artificial en el diseño de las marcas y su construcción? Como ya todos lo sabemos, herramientas como el chat, GPT o Mid Journey están desestabilizando a los especialistas del branding. ¿En cuanto a qué se habla de desestabilizar? En cuanto a la precisión que nos puede brindar en algunos conceptos de diseño posiblemente, la velocidad indudablemente que nos permite diseñar logotipos muy rápido, identidad corporativa, imagen corporativa, en la generación de contenidos, en los textos e imágenes que también podemos ir desarrollando y lógicamente en los excelentes, se pueden llamar así hasta el momento, resultados obtenidos para las diferentes empresas desde el punto de vista de sus finanzas, de su marketing. Podríamos decir que la inteligencia artificial está en su apogeo y que el crecimiento indudablemente que va a seguir siendo exponencial, no sabemos hasta qué punto llegará. Pero mi pregunta arranca desde, ¿serán marcas realmente construidas para los humanos? Entonces, con base en eso, y arranqué por el final que era hablando de la inteligencia artificial, me devuelvo y miremos este tema. El branding actual, y como es conocido en cuanto a su construcción o su arquitectura de marca, tiene unos elementos que indudablemente son muy diferenciadores en cada una de las diferentes empresas o marcas. La identidad visual, la misma personalidad o construcción de esa marca, los valores de la marca, la misma historia y sobre todo lo que se habla ahora del UX o la experiencia de marca que se tiene. Como nos damos cuenta, estos elementos del branding, considero la inteligencia artificial, pues, nos puede ayudar, pero no llegará a definirlos totalmente ni a desarrollarlos como se pretende decirlo. Dentro de la construcción de esa estrategia de marca, aquí hay algunos elementos que ustedes ya conocen, los voy a mencionar rápidamente, y es que el ser humano sigue identificando el propósito y el principal objetivo de esa marca. Nosotros establecemos cuál es la audiencia y las necesidades que va a tener esa marca. Por lo tanto, definimos su personalidad y los valores de la misma. Creamos la identidad visual, ahí nos puede ayudar la inteligencia artificial, pero ya a desarrollar una narrativa coherente y atractiva, indudablemente, que va a estar en nosotros con el apoyo de esa herramienta. Con la estrategia de branding, lo que pretendemos es diseñar experiencias memorables y satisfactorias en nuestro consumidor para mantener la relevancia e importancia de la misma. Y por lo tanto, finalmente, tenemos que pretender mantener estrategias de marketing coherentes y sobre todo que sean a largo plazo. Con esto, ya para continuar la importancia de la construcción de marca desde el ser humano, ya sabemos que la marca la construimos para servicios, marcas, productos, empresas o marcas personales. Pero aquí analizo cinco elementos importantes que, repito, no dejarán de ser parte de nuestro trabajo como personas. Y el más importante, reitero, la creatividad, desarrollar estrategias innovadoras y efectivas. Lo más importante, tener un pensamiento crítico. Creo que el pensamiento crítico seguirá siendo innato en el ser humano. El análisis de la marca, análisis de la competencia, nos pueden ayudar las máquinas, el software, el hardware. Pero las tomas de decisiones estratégicas serán siendo exclusivas de la persona. La comunicación efectiva que se desarrolla. El diseño nos puede ayudar a la inteligencia artificial. Tema de investigación, también podemos apoyarnos indudablemente. Pero como se dan cuenta de los dos principales elementos, creatividad y pensamiento crítico, considero desde mi punto de vista en la investigación que llevamos, no van a ser reemplazados posiblemente nunca o no sé en cuánto tiempo. Aquí, en esta diapositiva, ya entro a ver y a analizar y a mostrar lo que la inteligencia artificial nos puede facilitar como elementos y como herramientas en las diferentes plataformas y páginas web. Ya podemos crear logotipos, isotipos, imagotipos, isologos. ¿A través de qué? A través de esas herramientas o plataformas como el MakeLogo, Luca, Autodraw, Epsign, el Kinetis, Onzu, Stockin, y hay muchísimos más. Pero este tipo de herramientas ¿qué nos facilitan? Y a través de una interfaz intuitiva vamos a encontrar funciones de diseño avanzado. Vamos a encontrar sin número de fuentes tipográficas, biblioteca de íconos, paletas de colores, texturas, sombras y diferentes formas. Abajo vemos un ejemplo de lo que desarrolla muy sencillamente cada una de estas herramientas que tenemos para el diseño de logotipos como tal. Y acá vemos también algunas herramientas y plataformas pero ya no para logotipos sino para la creación de animaciones en 3D mediante inteligencia artificial como Blender, Cinema 4D, Anime Studio Pro, Autodesk Maya que nos permiten un renderizado realista, un seguimiento al movimiento, biblioteca para crear diferentes escenas y personajes, iluminación, texturas y sombras. Como se dan cuenta ya tenemos un sinnúmero de herramientas que indudablemente nos van a ayudar mucho en nuestro desarrollo. Vamos a ver ahora unas marcas que utilizan exitosamente la inteligencia artificial. Por ejemplo, Stradivarius ha lanzado Gabriel, no te interrumpa pero ya se cumplió el tiempo, te dejo unos minutos más para que puedas Listo, dos minuticos. Gracias, Stradivarius que nos acompaña con prendas, modelos virtuales, Burger King a través de un reemplazo de Artificial Community, Starbucks, Sephora con el tema de productos que adaptan a la piel, Hilton con respecto a su huésped y servicio, Uber en transporte, Netflix que ya nos manda puntualmente todo lo que tiene que ver con lo que le interesa a cada uno de nosotros. Y finalmente, saque sus propias conclusiones porque yo no las tengo y creo que esto se va a demorar. La inteligencia humana es creativa, la inteligencia artificial nos permite unos recursos creativos, la inteligencia humana tiene deseos o motivaciones, la artificial nos genera imágenes, sentimientos de marca, percepción en el mercado, autenticidad, tiempo apropiado y necesitamos de un profesional. En la inteligencia artificial encontraremos conocimiento de marketing, datos y métricas, derechos de autor inmediatez y en cambio de un profesional con un cibernauta solamente llegaremos a desarrollar opciones de diseño creativas que no me parece que sean lo más apropiado. Por lo tanto, la inteligencia artificial puede guiar o servir como una inspiración, pero al final no obtendrá el resultado idóneo que ofrece un profesional en nuestras áreas del diseño, la comunicación, la publicidad mercadea. El tiempo lo dirá. Muchas gracias a todos, muchas gracias Pamela por estos minutos que me diste adicionales. Gracias a vos Gabriel por presentar tu proyecto, es realmente apasionante, pero bueno, estamos con poco tiempo y tenemos que distribuirlo entre todos los expositores. Vamos a continuar ahora también desde Ecuador, perdón, desde Ecuador ahora por primera vez con Joana Quijano y Juan Diego Andrago. ¿Nos escuchamos? Hola, buenos días, ¿cómo están? Saludos desde Quito, Ecuador, somos Juan Diego Andrago y Joana Quijano, catedráticos universitarios de la carrera de multimedia y producción audiovisual. Gracias Pamela por permitirnos interactuar con esta red de colegas latinoamericanos, pero sobre todo de exponer la experiencia. Para nosotros es un placer estar por primera vez en este foro internacional. Queremos contarles un poco de esta iniciativa que viene desde el área de vinculación e investigación de la Universidad de las Américas en donde queremos dejar y replicar estas áreas de conocimientos, pero sobre todo acercar la academia a la sociedad. Estos espacios permiten experimentar, crear historias a través de las narrativas audiovisuales, pero sobre todo tener este desarrollo de la parte sensitiva de nuestros estudiantes. Bajo este ímpetu nosotros hemos diseñado el proyecto que lo hemos denominado Tecnología de Apoyo para las Personas con Diversidad Funcional desde el caso de la Fundación FINES Quito, Ecuador. Para ponerles en contexto, este proyecto viene articulado a una serie de materias académicas desde la Universidad de las Américas y creemos que el arte de comunicar y contar historias es el espacio perfecto idóneo para que nuestros estudiantes y la nueva generación de comunicadores y investigadores puedan tener esta cercanía a la sociedad. No solo que el espacio de las salas o los salones sea un espacio para replicar conocimientos, sino que también pueda trasladarlos a este espacio de la sociedad, poder involucrarse y adentrarse a los problemas sociales para sobre todo poder contar historias y poder transmitir estas narrativas de los formatos que hoy por hoy nos permiten pasar fronteras. Como punto de partida, en nuestro país, en el Ecuador, en un informe elaborado en el año 2022, se registraron un total de 471.205 personas con discapacidad en todo el territorio ecuatoriano. De esta cifra se registra una cantidad bastante fuerte en el sentido de personas con diversidad funcional. Personas que están siendo incluidas por la sociedad, personas que están siendo limitadas en la accesibilidad, pero sobre todo también personas que quieren aprender desde estos espacios académicos y que no tienen la facilidad. La comunicación permite eso, precisamente, poder contar, poder discutir, poder ser ese nexo cercano a las nuevas generaciones comunicadores y poder también contar las necesidades que tienen. De esta cifra que mencionaba hace un momento, 181.000 personas de edad entre 34 y 64 años no están siendo insertadas en la sociedad ecuatoriana. Pueden estar en sus casas, pueden estar no activos, trabajando a pesar de que la ley lo establece así. Bajo este contexto con mi colega quisimos expandir esta necesidad que tenía la población y nos acercamos a la Fundación de Fines que tiene trabajando desde 1992 en una organización sin fines de lucro, pero que tiene ese call to action de ayudar e impulsar el desarrollo y bienestar de estas personas con diversidad funcional. La idea es poder crear productos comunicacionales desde la parte humana para poder develar esta necesidad y poder decirle a las personas de la sociedad, las empresas, las transnacionales, estas personas, grupos vulnerables, también tienen la oportunidad que pueden mostrar su talento a través de estos espacios que la comunicación audiovisual nos permite. Con este contexto nosotros propusimos desde el staff de la carrera un proyecto insignia que se conoce hoy por hoy como tecnología de apoyo para personas con diversidad funcional. Los diseñadores que somos quienes suscribimos hoy buscamos crear la multimedia, aplicar diseños de productos para que estas personas puedan repotenciar sus habilidades y tener este match con la sociedad. El objetivo de este proyecto que está por empezar es diseñar herramientas y gráficas multimedia para apoyar los temas productivos y educacionales mediante el uso de las nuevas tecnologías. Hoy por hoy sabemos que las nuevas tecnologías están en boga y por qué no usarlas, acercar a nuestros estudiantes y contárselos a la sociedad. La meta de este proyecto en esta primera etapa piloto es llegar a 240 personas para poder incluirlas en estos espacios funcionales de la sociedad a través del diseño multimedia y las nuevas narrativas audiovisuales para potenciar y desarrollar sus procesos cognitivos, sensoriales y físicos. Bueno, buenas tardes. Quiero reiterar el agradecimiento por este espacio para compartir el trabajo. Vale recalcar que este proyecto aún está en levantamiento de información. Ya lo hemos trabajado con varias fundaciones en el Ecuador, tanto en Guanabí, en Pichín, en Quito, sobre todo en la provincia, a través de distintas herramientas interactivas donde se aplica mucho la investigación basada en las artes con el diseño, la multimedia, la audiovisual y por detrás procesos lúdicos y creativos en cada una de las materias de la carrera de multimedia y producción audiovisual de la UNA. En ese sentido, pues, también vimos la necesidad con base en esta historia que acaba de contar mi compañera a través de los procesos de acercamiento y los procesos de levantamiento de información y con esas necesidades de las personas que están articuladas dentro de este proceso, ¿no? desarrollar varios materiales, varias herramientas que sean sobre todo funcionales para cada uno de estos espacios y cada una de estas materias que se imparten en la fundación. Este es un primer paso, obviamente, pero después habrá también ciertos ajustes que podamos ir como desarrollando a lo largo del proceso de investigación y uno de estos recursos es la biblioteca interactiva 3D donde estudiantes desarrollarán recursos que puedan ser visibles a las características sensoriales, ¿no? De los chicos y chicas que están en la fundación. También haremos motion graphics donde se inserten distintos colores, formas, figuras, pero también sonidos ya que las personas normalmente pues están totalmente articuladas a la psicomotriz y a la cuestión sensorial dentro de estos espacios. También haremos un aplicativo tecnológico para el aprendizaje donde ya no tengamos las herramientas físicas sino digitales y a través de este tipo de recursos pues finalmente también hay un soporte de voz a través de los teléfonos o computadoras donde estén ubicados los estudiantes. Y además también haremos como apoyo para la fundación varios micro documentales y varias piezas audiovisuales que permitan a personas externas vincularse a la fundación con donaciones o a su vez también hacer que aporten con las compras de los ciertos recursos que generan dentro de las clases prácticas de la fundación. Juan Diego, lamento interrumpirte pero ya se cumplió el tiempo hace unos minutos. Te pido por favor si puedes ir directo a la conclusión. Listo, con esto terminamos. El impacto del proyecto es crear una articulación entre la carrera, el área social, el ámbito académico y sobre todo poniendo en práctica los estudiantes con el aspecto social, con experiencias sociales, con casos reales por parte de los estudiantes pero también que se articule mucho la investigación basada en las artes sobre todo de multimedia producción audiovisual con casos reales sociales que están dentro de nuestra carrera. Y en este sentido lo que buscamos es no ser los superhéroes pero sí de alguna forma tratar de con nuestros conocimientos buscar un bienestar de grupos vulnerables en la sociedad que pueda ser replicado no solo en Quito sino también de una forma más amplia en la región en Argentina, Brasil o cómo se ajusten estos a cada uno de los espacios y sociedad. Agradecemos nuevamente por el espacio y muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la presentación. vamos a continuar ahora desde Perú con Elvis Alcántara Pinedo. Muy buenas tardes desde Perú un gusto de saludarles. Mi nombre es Elvis Alcántara de profesión soy ingeniero de sistemas tengo una maestría en lo que es un MBA y bueno ahora también he llevado lo que es una maestría en educación. bueno hoy quisiera hablarles sobre el impacto del microaprendizaje dentro del rendimiento académico y la motivación de los alumnos en una escuela o un instituto que de repente lo conozcan así lo estoy desarrollando ello en Lima ¿no? en un curso de lo que es desarrollo de software. entonces vamos a ver primero como parte introductoria que los alumnos pasan antes que lleguen al instituto o universidad pasan una formación de 12 años por así decirlo y muchas veces en esa formación han recibido o han sido inculcados bajo un aprendizaje donde el docente es el que da una clase magistral ¿no? entonces el docente imparte ¿no? conversa durante mucho tiempo y el alumno escucha entonces cuando el alumno que ha llevado eso viene al instituto o universidad viene con esa idea ¿no? de que el instituto o universidad igual el docente se va a centrar en darles una clase magistral y el alumno tiene que escuchar entonces a raíz de eso nace toda esta investigación ¿no? porque cuando sucede que el docente da una una super clase magistral pues ¿no? según Jan Skalkan nos habla que cuando se trabaja en este modelo tradicional más o menos hay una tasa estimada de abandono que es del treinta al cuarenta por ciento de los estudiantes en los primeros meses de estudios y ahora según Carles Moreno no More Monereo nos habla en una este una un artículo ¿no? que se llama enseñar y aprender en educación superior habla acerca de lo que es esta esta educación de lo que se viene pasando ¿no? de los doce años hasta que llegue entonces nos están diciendo que la tasa que es de abandones del treinta al cuarenta por ciento cuando se utiliza algo tradicional en este tipo de enseñanzas entonces referente al rubro tecnología ahora después viene la segunda la segunda parte que es del docente el docente tiene que planificar diseñar su clase para que el alumno pueda comprenderlo y nos y vemos el panorama de hoy en día que muchos docentes del área de tecnología no necesariamente están llevando a alguna especialidad para que puedan enseñar ¿no? o una maestría en docencia sino netamente son profesionalizantes que de lo que han aprendido vienen aquí a enseñar ¿no? ese fue mi caso se los digo entonces pero en el transcurso de ello de la enseñanza que estaba realizando me nació ¿no? el estudiar para dar un mejor una mejor imagen de enseñanza a mis alumnos entonces ahí descubrí que tenemos que diseñar una clase de acuerdo a las competencias que se van a realizar y la evaluación está ligada a ello entonces cuando se convergen el diseño más la evaluación de la clase se puede llegar a un estado de motivación donde el alumno sienta que va a ir aprendiendo ¿no? ese es digamos ese es su impacto que se va realizando entonces cuando todos estas estas aristas están digamos en un estado de participación óptima podemos utilizar por ejemplo herramientas como ya puede ser el microaprendizaje o la invertida ¿no? entonces pero mi mi investigación está relacionada al microaprendizaje las cuales el microaprendizaje es una manera más corta de aprender ¿no? donde el alumno pueda utilizar por ejemplo alguna algún vídeo utilizar por ejemplo TikTok o utilizar los shorts de YouTube ¿no? colocarlos ahí y comenzar digamos a ver una clase de cuatro minutos de repente y no solamente es compartir el alumno sino el alumno también va a ir y realizarlo ¿no? es algo muy constructivo es una pedagogía constructivista donde el alumno también va a construir en base al conocimiento que ya adquirió que el docente le dio ¿no? entonces lo que él ya investigó más lo que el docente ya le ya le ya le brindó entonces el alumno comienza a a poder desarrollar un concepto propio entonces ello ¿qué hace? que lo va a utilizar a través de un microaprendizaje el mismo va a diseñar y lo puede subir ¿no? en estas redes sociales TikTok o puede ser incluso Spotify ¿no? entonces en eso está basado este este artículo que estoy construyendo donde este impacto del microaprendizaje tiene que ser grande en la motivación de los alumnos entonces estoy en la fase de levantamiento de información y seguro que ya más adelante les tendré más noticias a lo que podamos estar en comunicación pero eso es lo que he venido descubriendo en todo mi este en mi recabo ¿no? de estar o mi levantamiento de información en lo cual yo me he podido dar cuenta dónde están los principales problemas y encontrar posibles soluciones para que en su mayoría ¿no? podamos darle una mejor enseñanza no solamente el desarrollar sistemas es que el alumno agarre y comience a escribir una sucesión de códigos y haga su sistema no, 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 no también está en que él pueda reforzar los conceptos y conocimientos de cada uno de los lenguajes de programación que él pueda aprender porque muchas veces solamente se centran en que el alumno desarrolle un sistema pero cuando se enfrenta a otros lugares o en otras empresas digamos cuando él quiera ir a trabajar o empresas propias que él quiera formar se da cuenta que las tecnologías son diferentes pero los conceptos no entonces él tiene que aprender conceptos y también la práctica en los cuales el micro aprendizaje lo que busca es eso poder empalmar esto y que se le retenga al alumno muy bien entonces eso fue todo lo que les tengo que decir seguro más adelante les podré mostrar ya los resultados de esa investigación muchas gracias Muchísimas gracias Elvis a vos por tu presentación vamos a continuar ahora desde Argentina con Jessica Isabel Oliveira Borda Hola a todos ¿cómo están? Estoy acompañada de Lara Guardia también que juntas estamos realizando esta investigación es relacionado a la deshumanización en realidad la cultura del diseño déjenme que les comparta la presentación Muy bien ahí ya se está cargando perfecto ya se ve la presentación Buenísimo Bueno no sé Lara si querés comenzar bueno ¿cómo están? no sé si me pueden ver si me escuchan bien bueno primero gracias por este espacio por otro lado les quería comentar un poco que esta investigación surge a partir de que nosotros pertenecemos a un editorial y estamos trabajando permanentemente con inteligencias artificiales llegamos a la llegamos a la llegamos a la conclusión de que esto por supuesto que está en la vida de cada uno de nosotros el tema es cómo comenzamos a deshumanizarnos y a perder empatía y a perder un montón de cuestiones a través de todas estas inteligencias artificiales entonces ¿cómo podemos hacer para que estas inteligencias y estas herramientas fundamentales a la hora de diseñar de escribir de redactar de hacer un montón de cosas ni hablar cuando cuando se trata de por ejemplo cuestiones artísticas bueno ¿cómo hacemos para que eso llegue de alguna manera a un público pero que nos podamos conectar a través de esas obras de arte a través de esos diseños a través de todas esas cuestiones ¿cómo nos conectamos con las personas? bueno de eso se trata un poco esta investigación y de lo que estuvimos leyendo y de lo que estamos investigando y etcétera yo en realidad trato de enfocarme más en la parte emocional en la parte de cómo afecta en general por ejemplo a la ansiedad a la depresión a cuestiones muy internas y cuestiones muy personales de cómo estos trabajos que bueno parece que son muy copados y muy interesantes porque los podemos hacer desde nuestros hogares desde nuestras casas bueno pero ¿cómo repercute eso en la comunicación? ¿cómo nos conectamos con el otro? ¿cómo hablamos con alguien más? ¿y cómo generamos esa empatía? bueno eso por lo menos de mi parte Jessy sí bueno sí lo que le comentaba Laura es justamente que en nuestra actividad para agilizar tiempos empezamos a utilizar herramientas tecnológicas básicamente lo que son inteligencias artificiales empezamos a investigar todo lo que es relacionado a las brechas sociales que se generan porque hoy en sí todas las actividades laborales implican reducción de tiempos reducción de costos incluso tener mejoras en los mismos procesos y cómo va impactando esto en la emotividad de las personas bueno en la desigualdad incluso a veces sociales porque las personas que no tienen acceso a todas estas herramientas se les va a complicar tal vez a futuro poder realizar ciertas tareas y con respecto a nuestra actividad es toda la parte creativa los efectos del bienestar mismo que nos va generando a nosotros la ansiedad que hablaba Lara la comunicación a nivel computadora porque nos conectamos básicamente virtualmente se pierden un montón de relaciones interrelaciones que al momento de llevar adelante un proyecto editorial donde tenés que usar plena creatividad y poder entender qué efecto qué emoción estás causando en el usuario final porque el resultado final de todo este proceso es la experiencia del usuario se va va perdiendo ciertas características de humanidad que en realidad somos somos todos los que los que llevamos adelante el proyecto que queremos generar lo que plantea esta investigación bueno al margen de en esta presentación estamos hablando un poco de lo que es los comienzos de la inteligencia artificial los tipos de inteligencia que hay a nivel de programación que están generalmente las que más conocemos son las artificiales las inteligencias artificiales generativas son las que más estamos utilizando actualmente como el chat chipt bueno todas las de adobe que son para para creación relacionadas al illustrator la parte de maquetación todo lo que es photoshop contamos un poco de eso contamos un poco de los proyectos que bueno que envuelven en sí a la inteligencia artificial en grandes magnitudes acá mencionamos algunos incluso sofía que es más ubicada la parte robótica y que hace un poco a la presentación de la portada que va a ser este libro que la usamos en inspiración a esa inteligencia artificial lo que también desarrollamos es toda la parte de inteligencia emocional artificial que incluso esto que estoy comentando de que hay interacciones que vamos perdiendo por conectarnos justamente a través de la virtualidad porque hemos desarrollado en nuestro trabajo el no tener la obligatoriedad de la presencialidad para poder desempeñar esta actividad en diferentes ambientes que a nosotros nos puedan incluso hasta llegar a inspirar esta pérdida de emocionalidad hoy por hoy hay inteligencias incluso artificiales que están comenzando también a detectar a detectar ciertas si uno comparte cámara ciertos gestos que indican ciertas emociones la respuesta que uno pueda llegar a tener el sonido de la voz y demás esto también es mencionado en la en la investigación pero en sí lo que lo que nosotros planteamos es que por más que una una inteligencia artificial pueda detectar esas emociones aún así no es el hilo conductor o el que despierta la emoción sino es quien está monitoreando una reacción de una persona incluso lo más importante para nosotros es la experiencia que tiene el usuario final quien es quien va a consumir el artículo que publiquemos el libro la historia y generalmente nosotros somos una editorial de contenido netamente digital por lo cual lo que más desarrollamos es ebooks epups y todo se genera en un entorno virtual donde la persona puede o bien descargarse el archivo o acceder a una plataforma para leerlo no tan solo leerlo sino que comenzamos a interactuar con otras herramientas que por eso definimos a la experiencia del usuario que son sonidos la posibilidad de escuchar la historia con un narrador tener efectos visuales como el uso de algunos filtros como para identificar los personajes las ilustraciones los wallpapers a los que hacen referencia a la historia es generar todo el entorno de experiencia de usuario digitalmente por eso en lo que nos referimos a deshumanización siempre estamos hablando en lo que es este entorno digital y la gran cuestión que nos queda a nosotras es el tema de la propiedad intelectual porque en sí ¿quién es el verdadero creador en todo esto? si bien es la persona que está interactuando con la inteligencia artificial es quien está programando la inteligencia artificial es la plataforma que te brinda el servicio al que terminás pagando una licencia hay muchas cuestiones que están todavía por resolverse y en sí que no no tenemos una respuesta y bueno es tema para desarrollarnos a futuro y de eso se trata la investigación resumiendo no sé si querés agregar algo más Lara no creo que quedó bastante claro dijiste todo estuvo muy bien muchas gracias muchas gracias a ustedes por presentar esto es sumamente interesante la propuesta en estos días también se abrió un debate porque tenemos un concurso de ilustración y están planteando enviar ilustraciones hechas con inteligencia artificial y bueno ahí tuvimos un gran debate en la ciudad así que bueno muchas gracias por traer esta propuesta vamos a continuar ahora desde España con Rafael que es el próximo expositor Rafael Conde hola buenas tardes voy a ver si puedo compartir rápidamente la pantalla y comienzo muy bien muy bien pues lo primero muchas gracias por invitarnos a bueno permitirnos participar en este foro yo soy Rafael Conde yo he trabajado muchos años en esta institución pero quiero decir porque es especial para nosotros esta presentación esta institución durante muchos años se llamó ESME era una escuela de diseño en la que yo he sido profesor en dos grados de diseño de videojuegos diseño de producto diseño de moda diseño gráfico en un montón de grados y la institución estaba ligada a la universidad Camilo José Cera posteriormente yo pasé a ser director del grado de artes digitales en la Camilo José Cera pero este curso he vuelto a esta institución porque por primera vez se estrena como universidad este es nuestro primer año como universidad UDIT universidad de diseño investigación y tecnología y uno de los de los trabajos fundamentales por los que yo he vuelto es para llevar proyectos de investigación que nos permitan avanzar como universidad este digo porque es el primer proyecto que presentamos en nuestro primer año como universidad y lo presentamos en este foro el proyecto ESDIF es un proyecto de diseño de espacios virtuales para objetivos educativos y de divulgación y es un proyecto vehicular por proyecto vehicular quiero decir que no es un proyecto que tenga en principio un objetivo una metodología unas fases sino que es un proyecto exploratorio en el que vamos a ir tocando diferentes palos para poder vehicular nuestras futuras investigaciones queremos que existe la necesidad de definir estándares de diseño para el desarrollo de espacios virtuales porque os cuento el caso de España que es el caso de la aprobación de la ley de educación pero yo creo que es un elemento mundial en España la ley de educación por ejemplo te obliga te impulsa a partir de ahora que utilices cada vez más tecnologías en el aula especialmente nuevas tecnologías pues uso de realidad virtual red aumentada etcétera pero al mismo tiempo te impulsa a establecerte en lo que se conoce como DUA el diseño universal de aprendizaje es decir que el sistema educativo no excluya a estudiantes que puedan tener algún problema de inclusión pues por una discapacidad algún problema de aprendizaje etcétera creemos que estas dos líneas por ejemplo se excluyen entre sí es decir si tú introduces tecnologías como la realidad virtual que sobre todo ha sido desarrollada pues por ejemplo para los videojuegos en el aula va a haber alumnos que puedan tener algún problema sensorial que se van a quedar fuera de la educación este es solo uno de los problemas que tenemos identificados es un problema relacionado con accesibilidad pero también hay problemas relacionados con la pedagogía hay problemas relacionados con los recursos etcétera entonces creemos que debe existir un estándar de diseño para que cuando alguien se plantee por ejemplo crear un campus virtual ese campus virtual mejore la educación recibida y no genere nuevas barreras ¿qué estamos haciendo para intentar llegar a esta información? pues estamos trabajando aunque yo aquí lo presento en varias fases son fases paralelas ¿vale? son líneas de trabajo paralelas la primera es la de documentación como en todo proyecto en esta estamos haciendo una revisión bibliográfica de lo que se ha hecho en los últimos cinco años en el índice de indexación de artículos de Alnet sobre metaverso y espacios educativos aquí estamos en la fase en la que ya hemos recopilado 51 artículos que han hablado de metaverso y educación y ahí vamos a analizar estos artículos de qué muestra han hablado qué tipo de investigaciones son ¿de acuerdo? si son investigaciones más educativas o investigaciones prospectivas o son cuantitativas cualitativas etcétera sus conclusiones y ver cómo está el estado de la cuestión qué sabe la ciencia en castellano por decirlo así de la aplicación del metaverso a los espacios educativos tengo varios enlaces que por tema de compartir pantalla no los voy a pulsar si alguien tiene mucho interés en verlo yo se los puedo pasar por el chat ¿de acuerdo? de esos 51 artículos sacaremos conclusiones también hemos tenido una formación por parte de una empresa para profesores para el uso de cámaras 360 en el aula esta parte está vinculada a una tesis doctoral que está dentro del proyecto en la que por ejemplo se está fotografiando o se va a fotografiar en 360 un laboratorio con la intención de crear un espacio virtual en el que los alumnos que posteriormente van a trabajar en este laboratorio lo conozcan previamente conozcan cómo es puedan avanzar y una vez entrenar al laboratorio el profesor se pueda centrar en la formación práctica dentro del laboratorio bueno pues esta idea de utilizar estas cámaras 360 para estos espacios también quiere probar si verdaderamente hacer esto es algo que va a aportar algo o es mejor mantenerlos en el sistema tradicional dentro del laboratorio y luego en tercer lugar se está trabajando y aquí están participando alumnos del cuarto curso del grado en diseño de videojuegos en definir una norma de diseño ¿vale? en definir una norma de diseño de momento lo que se ha hecho son dos experimentos en los que los alumnos ayudan a definir el experimento pero son también ellos la muestra con la que se trabaja se ha trabajado con el con el el entorno meta de MetaQuest bueno por entendernos el de Facebook que tiene diferentes espacios predefinidos algunos son aulas y poder hacer ahí actividades educativas entrar con las gafas y poder evaluar la experiencia de usuario trabajando dentro de estos espacios y con Mozilla Hub que es un servicio de no es de realidad virtual en este caso pero si son entornos que están en 3D premodelados por Mozilla donde tú puedes reunir un grupo de personas entonces hemos probado eso para diferentes escenarios desde campus virtuales hasta imaginar que son bancos de tiempo o imaginar incluso que son webs de citas con la idea de que los alumnos puedan evaluar cómo es la usabilidad la accesibilidad etcétera os he dejado aquí un enlace que también puedo pasar a quien quiera porque esta forma de investigación con los alumnos ya la probamos hace unos años con otro objetivo en otro proyecto que era esto mismo definir una norma de diseño pero en ese caso para videojuegos en este artículo por motivo de tiempo no voy a explicar ahora todas las fases pero si alguien tiene mucho interés es un artículo en el que explicamos cómo hicimos el diseño de las pautas de diseño de videojuegos con la misma metodología que estamos aplicando en esta fase del proyecto y decía que es un proyecto vehicular porque de las conclusiones que va sacando este proyecto de cómo se deben hacer espacios interactivos para cultura y educación vamos nutriendo otros proyectos este es el proyecto que va sacando como la información básica para que otros proyectos más aplicados a la realidad avance este otro proyecto plata es un proyecto directamente relacionado con el proyecto DIF en el que estamos trabajando con la residencia de estudiantes de España una institución de principios del siglo XX donde estudiaron y se juntaron pues García Lorca Juan Ramón Jiménez Dalí Buñuel toda la intelectualidad de aquel momento que posteriormente la dictadura estuvo cerrado evidentemente pero cuando regresó la democracia a España pues se ha convertido en un enorme archivo de aquellos años que en España se llaman los años de plata pues lo hemos llamado proyecto plata el proyecto que estamos haciendo con la residencia es con su archivo editorial utilizar los conocimientos que vamos sacando del proyecto DIF para esos libros que ellos tienen y que hay que digitalizar convertirlos en algo más que no sean únicamente un libro y se conviertan en un entorno interactivo y virtual que sirva para estudiantes de secundaria de universidad incluso de doctorado o de investigación voy a ver si se puede ver este vídeo porque os estoy hablando desde un ordenador muy viejo porque he tenido un problema justo antes del foro con el ordenador bueno entonces a ver si la memoria puede con ello pero este vídeo es un teaser de un ejemplo de diseño de lo que estamos haciendo esto sería una biblioteca en la que elegimos el libro que queremos leer a ver si avanza no parece que avance vamos a ver si se puede ver vale ya va saliendo algo vamos a ver no sé si la memoria de este ordenador puede con esto y si no pues os lo cuento y ya está ya hago una consulta ¿os compartís el link en el drive las personas en el chat perdón lo pueden os dejo ahora todos los links el primero es de un artículo como veis no avanza pero bueno digamos que el libro te permite dentro del propio libro si por ejemplo se hace referencia a un periódico pues abrí el periódico si se hace referencia a un vídeo donde habla alguien pues poder ver el vídeo dentro del propio libro se ha visto un poquito ahí bueno poder convertir el libro de simplemente un objeto de consulta de información en un objeto interactivo la intención es que el libro te permita hacer consultas al archivo de la residencia de estudiantes de tal manera que si tú tienes un libro que te está hablando de determinado acto donde habló Federico García Lorca pues pulsando en la foto del acto puedas ver el propio vídeo donde estaba hablando Federico García Lorca es más le puedas preguntar al libro ¿qué me puedes contar de los participantes en este acto? y mediante un motor de inteligencia artificial que haya sido entrenado únicamente con los archivos de la residencia para tener controlado de dónde está tirando la información ese motor de inteligencia artificial te responda lo que sabes sobre las personas de ese acto de tal manera que este libro se puede utilizar como un elemento educativo digital, virtual, etc. y todo lo que más o menos os he comentado antes esto sería el proyecto como digo el proyecto es el proyecto DIT este proyecto está ahora en marcha vamos como por la mitad y de momento estamos avanzando en todas las fases ¿de acuerdo? entonces espero poder presentaros los resultados del análisis de bibliografía algún prototipo en condiciones de estos libros que estamos desarrollando y algún ejemplo de los entornos 360 utilizados en la aula que os he comentado pues un poco más adelante así que por no consumir más tiempo muchas gracias por tu participación te invito a que estés saltando también del congreso de interfaces que es otro congreso que tiene la universidad que es muy relacionado también con tu proyecto vamos a darle paso al siguiente expositor del día de hoy desde Colombia en este caso Kevin Escobar Reales hola ¿se me está viendo? ¿se me escucha bien? sí perfectamente listo ya les voy a compartir listo ¿se ve perfectamente? así es listo dale muchas gracias bueno buenas tardes a todos días noches según el horario que tengan mi nombre es Kevin yo soy Escobar Reales soy estudiante de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca acá en Bogotá y el día de hoy les voy a hablar de mi proyecto mi proyecto se llama Jardín de Polígonos el título más largo sería la botánica endémica de Colombia en 3D como una experiencia ambiental para la población me gustaría comenzar esta exposición diciendo algo muy importante mío y de mi proyecto y es que yo en mi interior tengo una señora de las matas me encantan las matas tengo matas robo matas hago muchas cosas con las matas y estoy haciendo diseño y yo dije en un momento cómo puedo juntar cosas que me apasionan tanto en una sola cosa y así nació este proyecto primero que nada me gustaría darles un poquito de contexto a todos los a todas las personas que están escuchando actualmente en Colombia pues tenemos un deterioro en la flora endémica muy grande pues por varios factores muchos problemas incendios el cambio climático la deforestación el desplazamiento hay muchísimos problemas actualmente está siendo amenazada la flora colombiana especial la endémica teniendo en cuenta que Colombia es uno de los países que más flores tiene un ejemplo es que las orquídeas tenemos 6.000 especies de orquídeas y cada día se encuentran más y más y más desde ahí ese es el contexto general de Colombia a partir de eso cómo comienza todo cómo puedo juntar el tema de plantas con el diseño cómo puedo juntar temas no tan relacionados a priori pero hacer un producto a partir de eso a partir de eso me plantee qué elementos tienen las plantas qué puedo hacer en el diseño qué me interesa y qué se puede desarrollar a partir de eso se encontró que los jardines botánicos son un punto de referencia importante para el desarrollo de este proyecto porque es así por cinco cosas básicas un jardín botánico tiene que cumplir con dar conciencia ambiental a la población investigación y referente a especies nuevas o protección conservación de especies en vía de extinción o que tengan digamos lugares específicos para estar y mantener esos ambientes la recreación de hábitats para las mismas plantas y la educación para la población en general para que la gente conozca su patrimonio cultural y demás a partir de eso se plantea este proyecto llamado jardín de polígonos donde se va a centrar la investigación en representar tridimensionalmente las plantas que tienen un impacto cultural y social en diferentes campos o sea ejemplo en Bogotá hay cierta planta que nace más y solo puede nacer en ciertas condiciones y demás y está en vía de extinción es una planta de interés para el desarrollo del proyecto para tener un registro digital y fotográfico y bibliotec biblioret más o menos de la misma planta a partir de eso se intenta buscar cómo se puede desarrollar y cómo se puede interpretar una planta teniendo su forma color escala y demás en una representación 3D ejemplo como decir una orquídea qué tanto se forma qué tan grande es todos los elementos básicos de una planta a partir de eso se generó un objetivo general que es hacer una propuesta de experiencia ambiental para los visitantes de un jardín y o institución educativa centrada en la vegetación endémica de Colombia empleando técnicas de representación en 3D o realidad aumentada la razón de esto a priori se está buscando un medio o un jardín o una institución donde se puede desarrollar el proyecto para poder mostrarlo y probarlo con un usuario principalmente es el jardín botánico de Bogotá es uno de los que se está apuntando para el desarrollo del proyecto debido a que tiene partes donde tiene plantas endémicas y plantas que ya están en vía de extinción o están siendo amenazadas a partir de esto los objetivos específicos para desarrollar este proyecto es primero investigar y recopilar toda la información posible de la toda la diversidad que tiene Colombia en plantas endémicas obviamente identificar qué plantas están más amenazadas cuáles están más difíciles de encontrar cuáles ya están tal vez extintas es ver todo y clasificar todas las plantas que podemos encontrar a partir de eso tenemos que evaluar el impacto de cómo sería una experiencia para los usuarios de cómo serían ellos entender y ver estas plantas y ver cómo ese impacto que tienen desde el ambiental lo social y cultural a partir de eso ya sería empezar a probar y ajustar la experiencia para los visitantes con un pequeño feedback grupos de grupos pilotos grupos que prueben que miren el producto digan esto me gusta no me gusta no lo entiendo empezar a ver cómo podemos hacer que el usuario entienda qué son estas plantas y cuál es su impacto desde la parte educativa y visual a partir de eso el marco metodológico que se plantea es desarrollar un proyecto que se enfoque mucho en el diseño en el aspecto de diseño pero tenga en cuenta la etnobotánico me van a preguntar qué es la etnobotánica es cómo cómo es el impacto de las plantas desde la parte antropológica y social y cultural eso es lo principal que queremos desarrollar cómo el diseño y la etnobotánica puede ayudar o hacer que el usuario entienda mejor estas plantas desde una parte más cultural y de patrimonio a partir de eso una de las propuestas que a priori se está viendo el proyecto obviamente el proyecto está en una fase muy investigativa estamos mirando viendo qué se puede desarrollar y cómo desarrollarlo una de las propuestas a priori que se tiene el proyecto es la visibilizar la riqueza del patrimonio cultural representado por las orquídeas colombianas desde la perspectiva del diseño digamos ver si es posible recoger todas esas plantas ese grupo de plantas que son las orquídeas que están siendo amenazadas en Colombia a priori igualmente se está viendo más salidas más formas de ver el proyecto y me gustaría mostrarles estos son los primeros resultados que se han obtenido a partir desde hace un año ya se ha tenido el desarrollo de plantas hechas en Blender desde Geometric and Eltings desde diferentes add-ons y formas y ya se ha implementado en realidad aumentar acá podemos ver tres ejemplos de tres flores en radio y les agradezco mucho haber escuchado mi ponencia y eso fue todo muy bien muy bien Kevin muchas gracias por tu exposición vamos a continuar ahora desde Argentina con Romina Gala hola buenas ahí comparto muy bien perfecto se ve perfecto se ve perfecto bueno buenos días a todos y a todas hoy les venimos a compartir los resultados de la tercera encuesta de trabajadores en videojuegos de Argentina que fue realizada en julio de 2023 por un equipo de profesionales de la comunidad de Women in Games Argentina WIGAR y en articulación con la red de comunidades de desarrolladores de videojuegos bueno el objetivo de la encuesta es contribuir a la generación de datos con perspectiva de género sobre trabajadores y condiciones laborales en el sector de videojuegos de Argentina lo que observamos es que pese al crecimiento sostenido de la industria de videojuegos en el país actualmente no disponemos de datos precisos ni sistematizados que nos permitan conocer cuál es la situación de las y los trabajadores de videojuegos en Argentina y es por esta razón que WIGAR en 2022 lanzó la primera edición de esta encuesta con la misión de conocer más sobre la realidad de estos trabajadores y trabajadoras del ámbito laboral abarcando toda la diversidad de formas de trabajo que existen en el sector que son muchas y contemplando también la realidad de estos trabajadores y trabajadoras según su género e identidad de género por ello en el cuestionario exploramos aspectos como edad, género y lugar de residencia la institución de estudio y al máximo nivel de estudios alcanzados el área y la modalidad de trabajo contratación la experiencia en el rubro y la ocupación de puestos de liderazgo y seniority la percepción de las personas encuestadas sobre la equidad salarial entre los géneros la diversidad de géneros en los equipos de trabajo las situaciones de acoso y violencia de género en los espacios de trabajo y el acceso a beneficios licencias premios y seguridad social en cuanto en cuanto a la caracterización de la muestra de esta edición obtuvimos 229 respuestas el 88,6% de las personas encuestadas se identifica con identidades y género los garones y representan el 44,5% y de manera bastante similar las mujeres y el 44,1% del 11,4% restante el 0,9% prefirió no revelar su identidad de género el 5,3% se identifica como no binario y el 3,5% como género fluido el 1,3% de las respuestas correspondieron a identidades trans 0,9% para varones trans y 0,4% para mujeres trans en cuanto a la edad lo que notamos y que nos parece bien interesante es que el 73,4% de las personas encuestadas son jóvenes de hasta 33 años de edad el promedio es de 30 años en un rango que va desde los 19 a los 64 años la moda fue 27 años y la mediana se sitúa en los 29 años en cuanto a la región de residencia observamos que el 62,6% de las personas encuestadas residen en la provincia de Buenos Aires el 28,2% o en la ciudad de Buenos Aires el 34,4% Córdoba continúa en la lista con el 15,4% de las respuestas luego Santa Fe con 8,4% y Mendoza con 7,5% lo que observamos es que estos datos concuerdan con otros que dan cuenta de la concentración geográfica tanto de los estudios y los lugares de trabajo como de la oferta formativa en cuanto a la diversidad de género en los equipos de trabajo las identidades cis tienden a percibir con mayor frecuencia que se considera la diversidad al incorporar nuevas personas en los equipos de trabajo el 40,6% de las mujeres cis considera que se tiene en cuenta la diversidad mientras un 29,2% opina lo contrario en el caso de varones cis el 28,9% percibe que se valora la diversidad aunque una proporción igual cree que no se hace y es notable que el 42,3% de los varones cis no sabe o prefirió no responder esta pregunta cuando vemos qué sucedió con las otras identidades de género observamos que estas perciben con mayor frecuencia que la diversidad no es valorada el 12,5% de las personas que se identifican como género fluido consideran que su empresa cliente o contratista valoran la diversidad mientras que el 62,5% no lo cree así y de manera similar la mayoría de las personas no binarias el 63,6% indicó que no perciben que se tenga en cuenta esta diversidad en cuanto a los puestos de liderazgo lo que observamos es que el 65,7% de las personas encuestadas señaló que los puestos de liderazgo en sus lugares de trabajo están ocupados principalmente por varones cis y todas las identidades de género percibieron con mayor frecuencia que los varones cis ocupan la mayoría de los puestos de liderazgo solo el 8,3% indicó que estuvieran a cargo de mujeres cis y un porcentaje menor el 2,8% a cargo de personas de la comunidad LGTBI en Puma voy a continuar en cuanto a la pregunta sobre violencia y acoso laboral el 68,8% de las personas encuestadas afirmaron no haber vivido ni presenciado situaciones de violencia laboral tales como agresión física acoso sexual o acoso psicológico en el lugar de trabajo sin embargo un porcentaje significativo de ellas el 31,2% admitió haberlo hecho al analizar estos datos en relación con la identidad de género de las personas encuestadas se observa que las personas no binarias fueron quienes reportaron con mayor frecuencia haber sufrido o presenciado situaciones de violencia laboral con un 54,5% de las respuestas por otro lado todas las personas trans encuestadas indicaron no haberlo hecho y si bien un porcentaje mayor de mujeres cis el 39,4% que varones cis dijeron haber sufrido o presenciado situaciones de violencia laboral en ambos grupos prevalece la percepción de no haberlo hecho con un 60,6% y un 79,6% respectivamente es interesante que en una respuesta a una pregunta de selección múltiple observamos que quienes vivieron o presenciaron situaciones de violencia o de acoso laboral identificaron la diferencia de jerarquía y el género como las principales causas diferencia de jerarquía con un 62,3% y género con un 47,2% además la expresión de género y la orientación sexual fueron señaladas por causas por el 18,9% y el 13,2% de las personas encuestadas respectivamente también les consultamos acerca de la existencia de protocolos de género en sus lugares de trabajo y observamos que la mayoría de las personas encuestadas el 59% indicó no tener conocimiento de tal protocolo o preferieron no responder esta pregunta un porcentaje significativo el 32,3% afirmó que no existía este protocolo en sus lugares de trabajo en contraste con el 8,8% que así lo afirma los varonesis fueron quienes en menor proporción dijeron conocer la existencia de este protocolo de género siguiendo por las personas de género fluido para ir cortando somos conscientes que la cantidad de respuestas que recibimos en esta edición como en las anteriores aún no son suficientes para poder trazar un panorama completamente representativo del sector a nivel nacional sin embargo como decíamos antes no existen datos sistematizados claros que permitan tener ese conocimiento y de aquí la importancia de la encuesta que viene realizando Women in Games en Argentina y también esperamos que compartir con ustedes estos datos y también se van a estar compartiendo vía las redes sociales de la organización nos permitan llegar a una mayor cantidad de respuestas para las próximas ediciones porque entendemos que mayor cantidad de respuestas y respuestas más diversas nos van a permitir alcanzar un conocimiento significativo y representativo del sector de los videojuegos en Argentina bueno agradecemos mucho el espacio que nos han dado estas son las organizaciones que acompañan la iniciativa de esta encuesta cualquier cosa acá tienen algunos datos muchas gracias super super interesante hay preguntas en el chat para vos así que bueno si las querés responder después las leemos muchas gracias por tu participación y ahora vamos a volver a Colombia donde nos espera perdón a México donde está Rebeca junto con David Alonso Lorena Gertrudis Valle Chavarría hola muchas gracias Pamela en esta ocasión me toca presentar a mí y bueno me presento soy David Alonso la hija Román soy miembro del cuerpo académico arte teoría y conservación del patrimonio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y justamente en representación de mis colegas que pueden leer en pantalla sus nombres y que también son obviamente miembros de este cuerpo académico o grupo de investigación en la Universidad Autónoma de Tamaulipas en la Facultad de Arquitectura de Desaño y Urbanismo pues agradecemos poder participar en este importante evento de la red nosotros en esta ocasión queremos platicar un poco sobre los resultados que estamos teniendo de nuestra vinculación con la comunidad tanto académica y social del estado de Tamaulipas y también de habla hispana a través de un evento que hemos organizado el año pasado que se llama SIPADIC por su acrónimo de Simposio Internacional de Patrimonio Digital y el cual justamente tiene como objetivo esta vinculación crear una vinculación de los trabajos de investigación que hacemos en nuestro cuerpo el cuerpo académico arte teoría y conservación del patrimonio pues tiene un enfoque como su nombre lo dice en estos en estos ámbitos elementales del arte la teoría y cómo poder conservar el patrimonio cultural desde un enfoque transdisciplinar y aquí me gustaría hacer este diferenciador del ámbito multidisciplinar como todos sabemos la multidisciplina podría enlazar principalmente al ámbito académico y nosotros desde el enfoque transdisciplinar hablamos con también profesionales fuera de la esfera académica para que también puedan enriquecer todas las actividades que nosotros hacemos y justamente si Padiga es un ejemplo de ello pueden ver aquí en pantalla también bueno la dirección web de nuestro cuerpo académico por si alguien quisiera ver más información básicamente nuestras líneas de trabajo sobre o las líneas generales de investigación del cuerpo académico que formamos parte es la teoría la historia y los procesos del arte la arquitectura y el diseño y por otro lado el estudio y la gestión del patrimonio tangible e intangible los miembros de este cuerpo académico de este grupo de investigación pues bueno hemos definido unos enfoques multidisciplinares aquí de participación en esto si concretamente desde el ámbito de la arquitectura el ámbito del diseño y todo bajo este enfoque del patrimonio cultural sobre el tratamiento del patrimonio cultural cómo podríamos lograr un perfecto balance de las humanidades digitales concretas es decir del ámbito tanto artesanal de todo lo que podemos hacer desde nuestra inteligencia original como humanos y por otro lado también la participación de herramientas de uso digital para poderlo enriquecer entonces este evento CIPADIC lo hemos celebrado el año pasado fue el 19 de octubre 2023 estamos muy contentos porque tuvimos una muy buena afluencia de personas que han estado en remoto participando de este evento y por otro lado también de personas de forma presencial que han participado tuvimos varias ponencias reflexiones y talleres alrededor de cómo diseñar soluciones para proteger y preservar también el patrimonio que nace en formato digital o que hoy mismo se está difundiendo en formato digital tuvimos participantes de España de México de Brasil y también quiero distinguir la participación de nuestro colega y miembro de nuestro cuerpo académico el doctor Carlos Berumen quien impartió un taller de analogización del patrimonio digital y esto aquí quiero hacer también ese gran paréntesis porque sí que es muy importante que podamos observar pues muchas digitalizaciones o muchos objetos digitales a través de internet que podemos recogerlos y verlos sin embargo este taller al que estuvo enfocado el doctor Carlos Berumen fue a un proceso de analogización cómo obtener objetos digitales y convertirlos en físico es un proceso inverso sobre el cual podríamos también aplicar un tratamiento de conservación del patrimonio y fue muy interesante y como les decía bueno tuvimos varios participantes en este en este simposium nos hemos querido vincular justamente con instituciones de patrimonio cultural de México en el caso de la Mediateca del Instituto Nacional de Antropología Historia de México que tiene un sistema muy potente con el cual están difundiendo el patrimonio digital tuvimos la participación de una red importantísima de Brasil que es la red caerineana que es la red de preservación digital de patrimonio muy importante también que se estuvo presentando y como les he dicho bueno tuvimos la participación de nuestro colega el doctor Carlos Berumen con este taller de analogización de patrimonio digital y también bueno pues eventos alrededor paralelos a este a este simposio como fue la exposición de carteles pues referentes al patrimonio también cultural de México los organizadores directamente fuimos obviamente de parte institucional la Universidad Autónoma de Tamaulipas la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo y nuestro cuerpo académico y nuestro comité organizador pues bueno estuvo formado principalmente por los miembros de este cuerpo como les decía los principales resultados que tuvimos de estas vinculaciones o de este trabajo de vinculación que representa también reunir a tantas personas con un tópico en común fue principalmente la divulgación de nuestras líneas de investigación en la comunidad académica y en la sociedad de habla hispana por otro lado también la ampliación de nuestra red de investigación con algunos colaboradores que se han añadido a nuestro trabajo y de colaboración con las líneas que estamos trabajando de enfoque y algunos productos de investigación colaborativa que estamos ya desarrollando actualmente alrededor del patrimonio digital y el diseño de objetos digitales de patrimonio cultural también hemos estado experimentando con estos resultados de estos trabajos de vinculación con diferentes herramientas tanto lineales como no lineales aplicadas al patrimonio digital y con una observancia pues bueno sin perder justamente el ámbito de las humanidades digitales como punto neutral entre nuestra inteligencia original y la inteligencia artificial en el 2024 vamos a tener la segunda edición de CIPADIG les dejo aquí el sitio web porque seguramente pues en próximos días ya podríamos podrían ir accediendo a ver algunos detalles de la planificación de este evento por lo cual te extendemos esta invitación y bueno pues nada de forma muy breve queremos agradecer esta participación a esta estupenda red que siempre es muy activa y que aporta tantísimo a todas a todos los investigadores que estamos trabajando alrededor del diseño muchísimas gracias Pamela muchísimas gracias a vos David por presentar el proyecto y vamos a dar paso entonces ahora desde México a el último expositor del día de hoy que es Fernando Nava la Corte aprovecho también para decirles que como Fernando es el último expositor si tienen dudas preguntas o alguna consulta que quieran realizar pueden hacerlo luego que él termine su exposición abriendo simplemente el micrófono o realizándola por el chat bienvenido Fernando ok muchas gracias buenos días a todos me voy a permitir presentar esta pequeña este pequeño aporte un tanto que es el privilegiar que estas intenciones queden plasmadas en un artículo científico bien entonces vamos a ello la titulé así antropología mediática narrativas y construcción de imágenes en este trajín de la docencia bueno me presento rápidamente catedrático profesor de la universidad autónoma metropolitana la UAMAS Caposalco del departamento de evaluación de diseño en el tiempo en este trajín he llegado a sospechar un grado de insensibilidad de la figura del diseñador gráfico en el sentido de que estamos muy abocados a la producción entonces yo lo que he denominado una sección inicial cuando inicio los talleres con los muchachos una sección de preguntas digamos un poco ruidosas en saber ellos cómo aburran la sensibilidad entonces derivado de las respuestas en las que yo he encontrado cuando hago este tipo de preguntas he llegado a construir esta disertación que puede ser interesante algunos de los que estamos en excluidos en este campo de la comunicación de diseño que es la siguiente la ambición del diseñador gráfico estriba en saber cómo hacer las cosas pero muy pocas veces sabe para qué entonces esto viene bien a colación por el hecho de que siempre me topo con esta inquietud pues iniciamos el curso profe qué vamos a hacer qué programas vamos a manejar qué software y están más abocados a la producción qué vamos a hacer y si nos lo van a enseñar a hacer pero muchas veces entonces en ese sentido no sabemos para qué aquí está otra derivada de este mismo ejercicio de preguntas incómodas en este inicio de talleres la vista no tiene el monopolio del diseño y esto tiene mucha digamos mucho mucho arraigo en el sentido de que con colegas tenemos un despacho de diseño y de repente pues nos tornamos a cada uno nos toca reclutar gente y entonces cuando yo les hago preguntas a estas figuras a estas personas que aspiran a la vacante pues ellos yo les pregunto cómo se definen como diseño creadores gráficos y he llegado a notar que la mayoría de ellos responde que son 90 95% o hasta el 100% visuales entonces yo cuando escucho esto pues siento como que una distensión en el sentido de que están privilegiando mucho la vista pero estamos diseñando o dejando o haciendo un sesgo importante para lo que es el tacto el olor las texturas y el oído que para mí en este caso es muy importante y lo que les pretendo compartir ahora entonces en este trajín pues empezamos a explorar yo les empiezo pues me aboco a concientizar a sensibilizar el hecho de que ellos como perciben las cosas estos espacios imaginarios estos espacios vividos en ese sentido con esta en esta triada la cariana nos habla de lo real lo imaginario lo simbólico les digo siempre a los muchachos que la figura del diseñador gráfico siempre está oscilando entre lo real y lo imaginario pero muy pocas veces llegamos a alcanzar el espacio vivido es un tanto difícil en una complicación verdadera poder acceder a esos terrenos bien entonces yo me valgo hacemos exploraciones en mercados tianguis salimos a la calle y empezamos a escuchar y en ese sentido lo que estamos formulando ahora es este que nosotros podamos podamos escuchar podamos visibilizar y de alguna manera pues llevar a cabo una digamos un diseño la construcción un diseño un encargo de diseño para un público objetivo bien esta por favor me hacen un este un pulgar arriba se los voy a agradecer estos son los primeros ejercicios que abordan los talleres que tiene que ver con esa cuestión de vivenciar un espacio un determinado espacio el ejercicio grosso modo raya que ellos tienen que construir una historia más bien nos tienen que develar una realidad cotidiana de ellos pero con puros sonidos fabricados por ellos en ese sentido nos desmarcamos un poco de esas cuestiones tecnológicas digitales de software especializados para que ellos construyan digamos en realidad realidades importantes entonces me voy a permitir compartirles un extracto de lo que es el primer ejercicio que lo hemos denominado en nuestro taller si lo puedes escuchar lo puedes ver entonces voy a poner un pequeño extracto de uno de mis alumnos de lo que logró en este caso disculpa que te interrumpa pero creo que cuando compartiste no compartiste compartir sonido entonces no podemos escuchar ah ok está bien no hay problema muy bien bueno ese me lo salto entonces era la cuestión de pues que ellos a través de una narrativa auditiva nos develaran una realidad la siguiente esta esta lámina en la que estamos ahorita en la que estoy posisolado tiene que ver con estas cuestiones básicas de la teoría lingüística los actos del habla pugno mucho por esta teoría en el sentido de que ellos me importa digamos estoy muy abocado en que ellos puedan distinguir estas notables parcelaciones de los actos del habla como en primer caso como podemos decirlo locucionario el hecho de decirlo el efecto en la segunda parte que viene lo locucionario el efecto que tiene lo que digo lo digo más bien lo digo como lo digo y el efecto que tiene lo que digo entonces he encontrado como mucha mucho entusiasmo cuando podemos entre todos a nivel grupal desentrañar explicar cómo funcionan estos actos comunicativos a nivel lingüístico y cómo nosotros podemos llevarlos podemos encarnarlos podemos vivenciarlos pues en un espacio digamos digital o en un encargo de un producto multimedia bien pues me valgo de algunos aportes a nivel digamos internacional en este caso es un chico de otra latitud en donde se encarga de hacer un aditamento para cortar piezas bueno ingredientes en la cocina entonces ese es el trajín eso es lo que les traigo yo ahora estamos abocados en mis ejercicios son estos mi pugna es que la figura del diseñador gráfico como digamos como una figura humana convencional pueda tener acceso y por qué no para algunos podría ser un atrevimiento una osadía de por qué una persona convencional se atreve a hacer en este caso lo que estamos trabajando ahora en el taller pues tutoriales para personas con cierta discapacidad o como capacidades diferentes al menos en el último reporte de la INEGI en México hay más de 6 millones de personas con cierta discapacidad entonces es una tarea importante que la figura del diseñador gráfico pueda aproximarse a estos menesteres bueno con esto termino y muchas gracias por escuchar muchísimas gracias por traernos esta presentación fuiste el último de la comisión bueno Ale quería saber si hay alguna pregunta en el chat sí una pregunta de Martín para María Clara y Romina qué interesante de sueldos buscan data también pregunta sí la encuesta también indagó en sueldos en este caso dado lo breve del tiempo que teníamos solamente compartimos algunos datos el informe final y también más datos que surgieron de la encuesta se van a ir compartiendo en las redes de Wigar así que si las pueden ir siguiendo ahí van a estar con esa información igualmente de sueldos los datos son un poco complejos para ser analizados por la diversidad y por bueno algunas maneras de responder de los mismos así que en esta edición está un poco difícil poder establecer algún promedio por hora de lo que se cobra porque hay mucha diversidad gente ganando en pesos gente ganando en bitcoins gente ganando en dólares entonces se pone un poquito complejo pero sí se hace esa pregunta entre bastantes otras muy bien muchas gracias hay alguna otra pregunta algún otro comentario que quieran realizar muy bien bueno por mi parte si no hay ningún otro comentario para realizar quiero agradecerles a todos por el tiempo y por haber participado del foro realizando estas presentaciones que son sumamente interesantes que da para hablar muchísimo más tiempo pero bueno el tiempo es un poco agotado pero tienen todos los contactos en el chat para poder entrar en contacto entre ustedes o las personas que nos estén escuchando después a través de youtube pueden siempre contactarse con la universidad está nuestra agenda donde está toda la información necesaria para seguir vinculados quiero también recordarles que a partir del 5 de abril va a estar esta grabación disponible en youtube donde van a poder volver a ver todo lo que hemos visto hasta ahora muchísimas gracias a todos los espero en la próxima comisión que comienza 16.30 así que es un placer haber participado de esta comisión y haberlos escuchado muchísimas gracias gracias